Albert Rivera ficha por el PP vuelve a la política tras sus desastrosos resultados en noviembre de 2019 en Ciudadanos, partido que no solamente lideró sino también fundó. Ahora será asesor de cabecera de Pablo Casado y posible número 2 del Partido Popular. Ahí entra de nuevo claramente la hipocresía por parte del Partido Naranja y sus miembros y exmiembros como también hemos conocido esta semana con ese chiringuito de Tony Cantó. Así que con esta noticia les dejamos. Buenas tardes. Continúa la información como siempre aquí en El Círculo Televisión.